Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel. Shalom, shalom Edspi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, shalom Harold, shalom a todos. También está con nosotros nuestro hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom Álvaro, ¿cómo estás? Shalom Harold, shalom Edspi, y shalom a toda la comunidad que nos escucha. Qué bueno escucharlos a ustedes, hermanos. Siempre aprendo muchísimo de parte de ustedes. Y a toda nuestra audiencia que nos escuche, que nos ha venido siguiendo, un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea a través del Facebook o a través del YouTube. En ambas redes nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar. Quiero también aprovechar para agradecer a muchos hermanos que han venido tomándose el tiempo para escribirnos comentarios en lo que vienen siendo los programas de radio que publicamos en YouTube. Entonces, a todos esos hermanos y esas hermanas que nos ponen esas palabras de aliento, que nos dejan saber que están escuchando el programa, que les ha sido de bendición, les motivamos a seguir haciéndolo porque todo eso es de gran motivación para nosotros. Y también hermanos que nos escriben que no necesariamente están de acuerdo con lo que nosotros compartimos. También agradecemos sus comentarios. De eso se trata esto, de poder tener una discusión abierta, poder tener un debate. No tenemos que estar necesariamente de acuerdo con todos los puntos. De hecho, gran cantidad de cosas que compartimos no necesariamente están totalmente de acuerdo con perspectivas o con opiniones del hermano Michael Ruth incluso. Pero eso es lo bonito del programa, que exista variedad de criterios. Y eso sí, les motivamos a todos los hermanos que cuando nos vayan a hacer algún tipo de comentario, algún tipo de observación, si nos pueden compartir sus fuentes, si nos pueden compartir tal vez de dónde sacaron la información, algún autor, algún libro que leyeron, algún artículo. Sería muy valioso, no solo para nosotros, sino para el resto de la audiencia. Y una cosita ahí, que memes de Facebook no cuentan, como la fuente. O a veces videos de YouTube, lo que sucede, nosotros tratamos de aprender y haciendo eso tenemos que buscar los primeros indicios que tenemos en la historia. Entonces hay que ir atrás y buscar y ver de dónde saca la persona tal cosa para ver la validez. Y luego vamos desarrollando nuestro sistema de creencias y así crecemos. Y si aprendemos algo de otra manera, pues está bien cambiar nuestra manera de pensar, como muy bien Michael lo hizo cuando cambió, por ejemplo, con la pronunciación del nombre del padre. Y uno, cada uno de nosotros necesita tener esa humildad, ¿no? De poder considerar lo que el otro está trayendo a la mesa y como que somos una familia, no estamos en contra, no somos de distintos equipos, ¿no? Así es, así es, y no estamos para atacarnos, y no estamos para edificarnos como un cuerpo. Así que, y todos aprendemos de todos al final del camino. Nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros procuramos, eso sí, apegarnos al principio bíblico, a los fundamentos de la palabra, para poder compartir lo que es recto delante del padre. Pero bueno, el día de hoy, y antes de entrar en el tema, casi lo olvido, motivar también a nuestra audiencia a visitar nuestro sitio web, unrudoespertar.tv, donde ustedes pueden suscribirse al ingresar su correo electrónico. Y también les recomiendo que revisen la parte del Club de Patrocinadores, que ya está pronto a estar en acción. Así que, ahí está, ustedes van a encontrar la información. Y bueno, ahora si entramos en el tema de hoy, el tema de hoy lo hemos titulado la ideología de género. Y una de las razones por las que hemos elegido este tema es porque esta frase o esta definición de ideología de género se ha puesto muy de moda últimamente en sociedades latinoamericanas. Y ahora, más adelante, tal vez me gustaría escuchar la opinión de mis hermanos, tanto de Álvaro como hermano de Speak, que viven allá en los Estados Unidos, para que nos cuenten un poquito cómo es que se desarrolla la ideología de género allá en Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, sí me gustaría leerles a partir de un artículo que encontré la definición de lo que es la ideología de género. Para aquellas personas que tal vez no están muy familiarizados, dice de esta manera, y cito, La ideología de género considera que nuestro comportamiento bifurcado en masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno. Y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas. Ser hombre o mujer no estaría determinada fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Luego, más adelante, dice por acá, La ideología de género considera que la exclusividad de la relación entre hombre y mujer es un constructo social y cultural que es útil para mantener la hegemonía del dominio masculino, un dominio que constituye la superestructura de lo que denominan sociedad patriarcal. Esta mentalidad es una consecuencia de extrapolar el sentido de la misma naturaleza. Harold, Harold, te tengo que interrumpir ahí, y te tengo que interrumpir ahí, solamente por esta falacia que dice que el dominio patriarcal y si tienes solo homosexuales, sería que las mujeres van a extinguirse eventualmente y eso sería en realidad dominio patriarcal. Eso sería un problema, eso sería un problema. Exacto, con esa mentalidad. O sea, es una falacia decir que el dominio patriarcal es tener un hombre y una mujer, al contrario, se está equilibrando más. Y esto para traerles la fuente, esto es un blog que yo encontré por ahí, este es un señor que se llama José Gil Yorca, de lo humano y lo divino, se llama el sitio web del por si lo quieren revisar más adelante, ahora que estamos hablando de traer las fuentes, y es muy interesante lo que él señala, porque al final él hace como una breve reseña y él dice así, como que él trae sobre la mesa lo siguiente, dice, la verdad es que la ideología de género no pretende mejorar la situación de la mujer ni conseguir su igualdad con el hombre. Esto porque habían grupos de mujeres que se estaban levantando con un tipo de feminismo, por así decirlo, con el tema de que el hombre es el patriarcado y que el hombre es el que manda y que el hombre está por encima de la mujer y no sé cuánto. Y él concluye diciendo, sino que la ideología de género pretende la completa supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. En otras palabras, de ahí, si hay un hombre que no se siente hombre, que más bien se siente mujer, entonces que no hay problema, que no hay por qué señalarlo, sino que él es así, que Dios lo hizo así, que Dios lo ama de esa manera, que es parte del tema que vamos a tratar hoy y de igual manera para la mujer, que la mujer no se siente mujer, que se siente más bien hombre. Y bueno, yo aquí lo que veo, hermanos, es una, ¿cómo decirles?, como un caos en el orden de Dios. Esa es como la definición mía de definir más bien lo que es la ideología de género. Una manera sutil para traer caos al orden de Jehová. Esto me recuerda a mí el versículo de Romanos 1, si no estoy mal, donde dice que Dios los entrega a unas mentes depravadas o reprobadas. Porque esto es tan ilógico el decir que una mujer, que el hombre, que uno puede escoger su sexo, mejor dicho, que cuando uno nace, que esto es una cosa, lo que ellos dicen es que esto es una creación cultural, el decir que si alguien es un hombre o una mujer, que fuimos indoctrinados a decir que, por ejemplo, si usted tiene un pene, que es un hombre, y si tiene una vagina, que es una mujer. Que eso fue un invento cultural por la, ¿cómo se dice?, el patriarchy. Pues la parte patriarcal, digamos. La parte patriarcal, para ellos, exacto, para ellos. Exacto, lo que estamos diciendo, que los hombres, los hombres tienen el dominio de todo, y lo que ellos, lo que yo veo en este, todo este movimiento es que no es una guerra, es una guerra femenina, yo lo diría más bien, una guerra femenina contra el hombre, pero no es solamente una cosa que es en contra del hombre, sino que es una guerra en contra de una persona que es competente, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Sí, entonces es como una persona que como cambiando los roles, es lo que quieres dar a entender más o menos, tal vez la parte de la mujer como que no quiere darse por menos también, y quiere ponerse al mismo nivel del hombre, tal vez, y ahí es donde entra como una distorsión del rol tanto del hombre como de la mujer, entonces, yo lo que, la razón por la que me gustó este tema como tal, es porque el tema se ha puesto tan de moda incluso en la iglesia cristiana que a mí me asusta, hermano, yo no sé ustedes cómo lo verán o si será que uno tiene un pensamiento más conservador, pero incluso en las iglesias cristianas se da uno cuenta a través de las redes sociales que el tema de la ideología de género ya no solamente tema nación, sino que tema iglesias cristianas es como algo muy natural, es algo como muy aceptado y no, tenemos que amarnos tal como somos y entonces tenemos que respetarnos y el tema de la tolerancia, ¿cómo lo han ido ustedes percibiendo allá al menos en los lugares donde ustedes viven cómo se va viendo ese tema de la ideología de género, tantas cosas que uno ve por televisión y todo eso? Déjame, yo me adelanto aquí, Esbí, déjame, digo algo rapidito, está poniéndose horriblemente, sí, está preocupante la situación, de hecho, esa cosa de ser políticamente correcto, yo creo que se ha salido de control, está fuera de control, porque vamos a decir una cosa, estamos hablando, sí, estamos hablando de la homosexualidad y lesbianismo y todas estas cosas, la palabra es clara en que esto es una abominación, si vamos a Levítico 18 donde están las leyes sexuales, digámoslo así, pues es claro que el hombre no puede estar con la mujer, la mujer con el hombre, lo mismo nos dice las escrituras en el Nuevo Testamento para los que creen que la Torah está abolida, pues en romanos nos dice claramente que el hombre deja su sentido natural y la mujer deja su sentido natural y se encienden entre ellos mismos, lo cual es una abominación, eso es claro, entonces crea usted en la Torah o no crea en la Torah, solamente en el Nuevo Testamento igual la homosexualidad es una abominación según las escrituras, pero por ejemplo yo he ido a visitar iglesias locales, aquí hace unas semanas visité una mega iglesia aquí en el estado de Carolina del Norte, cristianos, cristiano común y corriente y cuando llevamos a los niños a la clase de los niños para que los padres puedan estar en el servicio y todo eso, tienen sus clases para los niños de ciertas edades, cada edad tiene su salón, cuando llevamos al niño, perdón, a la niña, mi niña tiene dos años y medio, cuando llevamos a la niña a la clase de ella, donde va a estar que la van a cuidar, la persona, el hombre que está cuidando a los niños es un homosexual, pero o sea, no había, no disimulado, o sea, obviamente era un hombre homosexual y yo no estoy diciendo que el homosexual no puede ir a la iglesia, definitivamente un homosexual es un pecado como cualquier otro pecado en la Biblia, es una persona que necesita ayuda, que necesita al Señor, restauración y todas estas cosas, pero como una iglesia, como un líder de una iglesia va a poner a una persona homosexual de liderazgo donde están cuidando a los niños de la iglesia, esto viene cargado con cosas espirituales también, o sea, la homosexualidad no es simplemente una cosa externa que no importa, si entendamos, se entiende, la persona homosexual se tiene que amar como cualquier otra persona y con cualquier otro pecado, pero no lo debes poner en una posición de liderazgo, especialmente con los niños, claro, entonces es tan fuerte este sistema de political correctness, de corrección política o si lo dije bien, que lo permiten en una iglesia cristiana, o sea, ¿dónde está la base bíblica aquí? Claro, 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 no, de hecho, yo comparto ese pensamiento, Manuel Álvaro, porque ciertamente sabemos que las escrituras, los evangelios específicamente nos hablan de que Yeshua no vino por los sanos, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Él dijo que Él viene por los que están enfermos, viene por nosotros que estamos enfermos, y yo me incluyo en ese saco, por así decirlo, porque todos tenemos faltas y todos tenemos fallas. Entonces, el tema de permitir a personas que tienen tendencias homosexuales, tendencias lesbianas, transexuales, a ser parte de una congregación, es delicado, yo digo que no se le puede prohibir a la gente no asistir, por supuesto que no, es más bien la iglesia debería ser, la congregación como tal debería ser como un hospital, como un centro de restauración para ayudar a estas personas, en eso estamos totalmente de acuerdo, eso sí, que cuando nosotros, porque yo me incluyo también, cuando nosotros asistimos a la congregación, o llámesele a la iglesia, o a la célula de estudio, lo que sea, que sea con el interés de yo volverme de mis malos caminos, llámesele homosexualidad, llámesele adulterio, llámesele robo, llámesele como se le llame al pecado que usted tenga, porque no es que estamos aquí apuntando a un pecado como tal, el punto es que si la gente quiere ir, pero que vaya con la actitud de buscar un cambio, porque si tú vas con la actitud de decir, no, me tienen que aceptar tal como yo soy, porque Dios me ama de esta manera, mi hermano, ahí yo creo que ahí sí tenemos un problema, porque entonces ocurre que ya personas que están en liderazgo, yo me cuestiono, qué es lo que entonces, qué es lo que le van a enseñar a los niños, por ejemplo. Exacto, y están en una clase de niños, que es lo peor, y bueno, y tenemos iglesias que hablan de que la homosexualidad está bien, y tienen, no sé en español, en las congregaciones hispanas, pero hay lugares aquí en los Estados Unidos, iglesias que han cambiado versiones de la Biblia, hay una que crearon que se llama la Queen James, en vez de la King James, aprobando la homosexualidad, dicen, tienen el descaro de decir que David y Jonathan eran homosexuales, porque dice que Jonathan y David, que David amaba Jonathan o Jonathan se amaban, y dicen que, miren, ahí está el ejemplo, ellos se amaban, eran homosexuales, por favor, o sea, no torzamos las escrituras para aprobar, como dice la escritura, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ahora es malo ser una persona heterosexual, un hombre y una mujer, una unión de un hombre y una mujer, es malo hoy en día, aquí en el lado político, a los conservadores los tienen como si fueran unos retardados, unos retrasados mentales, que viven bajo un libro antiguo, que no tiene sentido hoy en día para la comunidad y la cultura moderna, y eso es malo, pero el decir que el homosexual está bien, el decir que el hombre y la mujer son lo mismo, que esto es de lo que estamos hablando, ¿cómo vamos a decir que un hombre y una mujer son lo mismo? Son cerebros diferentes, hormonas diferentes, todo es diferente, cromosomas diferentes, la densidad de los huesos es diferente, aquí hubo un caso hace poco, de un hombre que practica las artes marciales, el hombre dice un día, se levanta un día, dice que él ya se considera una mujer, lo dejan participar en los torneos de artes marciales como mujer, y el hombre destruyó un hombre que se llama Fallon Fox, y esto salió por todas las noticias, y el hombre peleó contra una mujer, la desbarató, le rompió, le fracturó el cráneo, le tuvieron que poner siete grapas quirúrgicas en la cabeza, porque por la destrucción que le dé, la gravedad, la gravedad de la golpiza que le dio, a una mujer que se llama Tamika Bretz, y esto es muy popular, esto ocurrió hace unos meses atrás, y tanto es que la mujer dijo que nunca se había sentido tan dominada en su vida, y llaman a esto, y entonces dicen que no, que esto está bien, ¿cómo van a dejar que ocurra una cosa de estas? Son cosas diferentes, pero no, como el sistema político es, tenemos que ser políticamente correctos, dejan estas cosas, ahora hace poco, también en una escuela bachiller, dos muchachos, que nacieron hombres, se cambian, dicen que son mujeres, y rompen los récords de correr, de 100 metros, yo no sé cómo era la carrera, y las pobres muchachas que estuvieron trabajando y entrenando todos estos años que quedaron en tercero y cuarto lugar, y la quinto y sexto lugar, quedaron eliminadas para los torneos más adelante, porque dos hombres, que nacieron hombres, ganan el torneo, pero se asocian como mujeres, entonces ya, todo está bien. Y a eso le llaman igualdad, entonces. A eso le llaman igualdad, exacto. ¿Qué es lo que andan buscando estos grupos de sentirse iguales, que no haya injusticia, supuestamente? Pero bueno, a mí me gustaría tal vez retomar aquí el aspecto bíblico, porque eso que tocaste, Álvaro, para mí es la parte que es alarmante. Ya cuando nosotros nos metemos a querer cambiar el texto bíblico, ya cuando queremos cambiar las palabras de Jehová, de lo que él ha establecido, yo creo que estamos cruzando una, estamos entrando en un área ya peligrosa, ¿verdad? Nosotros no íbamos a cambiar y no íbamos a manipular las escrituras. El mismo Yeshua dijo, esto está en Mateo 19.4, me llama mucho la atención este pasaje, porque mucha gente que defiende el tema de la ideología de género, tal vez se justifican diciendo que Yeshua nunca habló, nunca se refirió acerca del homosexualismo y del lesbianismo. Yeshua tampoco nunca habló de los sanitarios, entonces no semos sanitarios. Sí, pero mira qué interesante este pasaje, porque tal vez el contexto viene siendo un poquito diferente, pero mira lo que señala Yeshua, dice, Yeshua les dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Amén. Entonces para mí él está abarcando aquí más, creo que él se está refiriendo aquí al tema del divorcio, pero amplió ahí un poquito más la línea y él está diciéndoles como algo obvio, algo que es evidente, ¿verdad? Correcto. O sea, ustedes no han leído en los primeros textos en la Torah, desde el Génesis, lo más básico, esto es este, yo le digo a mi esposa, matemática de primer grado, ¿verdad? Lo más fácil, uno más uno de dos, que en el principio Yehová los hizo varón y hembra, o sea, para de contar, ahí no hay que complicarse mucho, eso está sencillito, sencillito. Entonces, Y aquí, Harold, para poder entender la mente, cómo funciona la homosexualidad, ese verso es clave, está en Génesis 1.27 y dice que cuando Elohim creó a Adam, él lo creó de acuerdo a su imagen y lo creó masculino y femenino, Zahar donde que va. Entonces, Adam era el masculino y femenino dentro suyo y luego, posteriormente, saca de un lado de Adam para crear a la mujer. Pero entonces, todo existe, como los dos hemisferios del cerebro, es la armonía perfecta entre masculino y femenino, pero cuando estamos en el vientre, nuestro ADN, nuestra información genética, desarrolla uno de los dos géneros, que es el género en el cual Dios quiso que vengamos a la tierra para aprender. Amén. Ok, podemos aprender como hombre o como mujer y es una perspectiva totalmente distinta, pero esa es la perspectiva que necesitamos en la vida. Entonces, pero yo como hombre tengo cualidades femeninas y cualquier mujer tiene también cualidades masculinas porque fuimos criados en la imagen del eterno, entonces nadie es 100% uno. Entonces, hay muchas cosas que han sucedido en la historia para fomentar la homosexualidad y eso es para que el hombre pierda de su fortaleza y eso no es solo la homosexualidad, o sea, entrando en el tema de la masturbación, eso es algo totalmente para quitar al hombre de su fuerza, que un hombre sea preso de pornografía y cosas por el estilo y yo me incluyo, o sea, creo que todos en la época de la tecnología digital, especialmente en nuestra generación y para abajo, o sea, crecimos con eso lamentablemente y eso son cosas que nos despojan de nuestra masculinidad, entonces eso para los hombres, pero también hay mujeres en la misma, entonces hay otras cosas que las industrias han utilizado para disminuir los niveles de testosterona como es por ejemplo la industria de la soja, la soja tiene estrógenos que es una hormona femenina, entonces forzando a la gente a que coma, hay soja en todo, aceite de soja y leche de soja y hubo una propaganda muy grande en los años 90 sobre la soja que de hecho están deforestando el Amazonas para cultivar soja también y en muchos lugares y es genéticamente modificado sin entrar en eso pero los estrógenos de la soja despojan al hombre con ese estrógeno de la testosterona entonces ese es un problema para nuestra masculinidad entonces eso es algo que también influye cuando hay gente que dice yo me siento homosexual que piensan que es de nacimiento no, no es de nacimiento nadie nace así obviamente si lo dejas en una isla esa persona se va a desarrollar para ser su propio género o sea es al contrario de lo que ellos dicen no es que el hombre y mujer es un constructo cultural la homosexualidad es un constructo cultural porque si una persona crece en una tribu en África sin estar expuesto a la cinematografía de Hollywood entonces obviamente dice esto va adentro de esto el enchufe el enchufe entra ahí tienes un macho y una hembra es natural y así es como como sucede la procreación y nosotros fuimos creados para poder ser creadores nosotros somos co-creadores con el eterno que podemos crear vida entonces ese ese privilegio y ese milagro de poder participar en crear vida es algo que ha sido despojado por un constructo social que fomenta la homosexualidad bueno bueno y de hecho por eso es que el señor da las leyes sexuales diciendo que la homosexualidad es una abominación porque de hecho todas las culturas antiguas practicaban la homosexualidad y era parte normal era normal de hecho la biblia la tora es el único es lo que trajo el prohibir la homosexualidad antes de eso aparte de la biblia no había ninguna todas las culturas practicaban la homosexualidad y era parte normal en egipto del señor mismo lo dice que en el levítico 18 que le dice que no practiquen lo que practicaban en egipto hablando de la homosexualidad y en canaán porque esto es una abominación es la biblia la primera la biblia es la que trae esto a a resaltar y a traerlo como una prohibición pero antes de eso en todas las culturas la homosexualidad era aprobado así es así es y bueno yo yo me había planteado la siguiente pregunta viendo el modelo de las de las escrituras lo que lo que lo que nos cuenta el relato bíblico verdad porque por ahí Pedro nos dice que todas estas cosas que ocurrieron o creo que es Pablo el que dice para nuestra enseñanza están aquí escritas entonces aprendamos de los que ya pasaron por ahí entonces me fui a buscar yo para hacer un análisis qué es lo que podemos aprender con o más bien qué sucede la pregunta es qué sucede cuando nos salimos del orden de Dios esa es la pregunta clave porque sabemos que ya por un asunto natural el hombre la mujer como decía XB esto va por aquí esto va por allá y de ahí salen bebecitos y entonces la raza humana puede continuar verdad pero bueno antes de continuar hermanos vamos a hacer una breve pausa vamos a hacer un pequeño anuncio por acá y ya ya seguimos con este tema tan interesante permanezca con nosotros gracias toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores ustedes son parte esencial de nuestro equipo en agradecimiento hemos formado el club de patrocinadores un rudo despertar nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores sin embargo para continuar con este programa al aire necesitamos que se unan al club de patrocinadores de un rudo despertar suscríbase hoy mismo al club de patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión hermanos muchas gracias estamos de vuelta del de la pausa o del anuncio muchas gracias por permanecer con nosotros les venía diciendo que la pregunta que yo me planteo es qué sucede cuando nos salimos del orden de Dios y si vemos el registro bíblico si vemos la evidencia de tiempos antiguos cuando el hombre empieza a salirse del mismo orden de Dios que fue lo que ocurrió yo quería traerles a la mesa el caso de Noé entonces para los que están tomando nota Génesis 5.32 a Génesis 6.22 aproximadamente se nos cuenta así rápidamente que los hijos de Dios estos son este estamos hablando de ángeles acá se meten con un jeres entonces ya vemos aquí como que hay una alteración del orden de Dios porque no se suponía que los hijos de Dios se metieran con mujeres ok entonces aparecen los gigantes nos dice el Génesis ya vemos aquí también otra alteración dice casualmente que la maldad en ese momento se empieza a multiplicar entonces vaya usted haciendo la ecuación después de eso Jehová entonces envía el diluvio entonces yo lo que veo aquí es se alteró el orden de Dios ángeles se metieron con mujeres aquí no estamos hablando de homosexualismo o del heteronismo aquí estamos hablando como divina mezcla de razas acordémonos que la misma Torah me está viniendo a la cabeza ahorita Jehová nos dijo que no íbamos a mezclar el tema de las semillas él nos da ciertos ejemplos físicos para que entendamos yo también lo asocio con esto de que no vamos a mezclar razas como tales porque si no nos salimos del orden de Dios ok aquí solo no es salva luego esta era la trivia que teníamos el día de hoy se me olvidó compartirles hermanos pero qué bueno que nos están acompañando porque esta era la trivia para el día de hoy se la voy a decir rápidamente y la voy a contestar al mismo tiempo por qué Canaan fue maldecido por Noé si fue Cam el que en teoría vio la desnudez de su padre esa era la trivia y aquí viene una posible respuesta ok que va ligado a todo este desorden que venimos hablando ok acerca de la diversidad de género el tema del homosexualismo el lesbianismo etc dice así Noé maldice a Canaan ok hay una postura entonces que plantea que Canaan tuvo relaciones con Noé su abuelo ojo acá entonces Can el papá Canaan el hijo y note lo que dice Génesis 9 24 dice y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven ojo acá su hijo más joven quién quién es el hijo más joven de Noé Espi quién es el hijo más joven de Noé te acuerdas no ok déjame leértelo eso está en Génesis 5 32 y también Génesis 6 10 dice y engendró Noé Hashem Cam y Jafet ojo acá Jafet es el hijo menor entonces esto significa que Noé se estaba refiriendo al hijo más joven de Cam no se estaba refiriendo al hijo más joven de él ok al que mal dice Génesis 16 nos confirma que Canán es el menor de los hijos de Cam ok entonces dice así los hijos de Cam Cush Mishraim Fut y Canán entonces Noé al que en realidad está maldiciendo es al hijo menor de Cam aquí posiblemente lo que haya pasado fue que Canán haya tenido un contacto sexual con su abuelo Noé Bueno hay otro pensamiento en ese pasaje o sea hay otra línea de pensamiento también se puede decir porque dice que le vio la desnudez a su padre también se puede decir que fue que Can el papá Can se acostó con la esposa o sea con su madre con la esposa de de Can entonces eso 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 pero sí otra postura claro porque en Levítico claro en Levítico dice que si una persona hace eso le hace eso a su padre con su mamá exacto o incluso su madrastra si es solo una concubina lo que hizo Rubén exacto y eso está en Levítico 18 estaría descubriendo su desnudez la desnudez ok ok otro punto también que maldecir a la descendencia es algo que también existe en otros casos como por ejemplo te acuerdas que Salomón es el que peca pero sus hijos son los que sufren la división del reino entonces la otra vez para seguir con las semillas la simiente que sale dentro de uno es el fruto que sale de nosotros va a ser un mal fruto porque hicimos nosotros algo malo uno puede pensar que eso es injusto pero así es como funciona porque es una ilusión que somos seres separados todos somos parte de Adán todos estábamos en Adán entonces por eso hay una influencia hasta la tercera y cuarta generación y cosas así ok nada más para terminarles esta idea ojo acá entonces volviendo al tema de de Can y de Canán ¿qué provocó que Noé maldijera a Canán? bueno en teoría a Canán de acuerdo a esta postura que les acabo de comentar la alteración del orden de Dios porque si no si no ocurre eso Noé no se levanta a maldecir a su nieto ¿cierto? hubo una alteración del orden de Dios acá un número uno entonces veamos otro escenario pero que está conectado con el tema de Canán ojo acá Sodoma y Gomorra por supuesto muy muy popular en la escritura con respecto a este tema del homosexualismo dice Génesis 13 13 malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera entonces yo hago la siguiente pregunta ¿cuál era el comportamiento de los hombres de Sodoma y Gomorra? entonces tengo un pasaje aquí en Ezequiel 16 49 que dice que la soberbia y el no haber fortalecido la mano del afligido y del menesteroso fueron la maldad de Sodoma eso lo dice Ezequiel número uno pero Judas Judas 1 7 la carta de Judas 1 7 nos dice que Sodoma fornicaba e iba en pos de vicios contra naturaleza y por esto entonces fueron fueron puestos por ejemplo sufriendo perdón el castigo del fuego eterno entonces tenemos dos referencias una que Sodoma eran gente que no era justa que no tenía cuidado del necesitado y lo otro de que ellos se fueron contra la naturaleza que es lo que también habla Romanos que era el pasaje que tú estabas mencionando ahora Álvaro con respecto al tema del uso natural del hombre luego dice así bueno y también hay disculpa Harold para confirmar lo que estás diciendo que en Sodoma recordemos que eso era lo que los ángeles cuando los ángeles vinieron a sacar a Lot que fue lo que el pueblo quería hacer con los ángeles dice que hasta los niños era tanta la depravación y es claro que era depravación sexual que hasta los niños fueron que querían tomar sexualmente a estos ángeles y el señor tuvo que destruir la ciudad y eso es lo mismo que estamos viendo hoy ahora es que por eso es que dice que como en los tiempos de Noé ese es el punto al que quería llegar yo ese es el punto al que yo quería llegar perdona que te interrumpiera Álvaro perdóname amigo Génesis no te preocupes en Génesis 19 se nos dice que los pobladores de Sodoma ok le dijeron a Lot cuando llegaron los ángeles sácalos para que los conozcamos sácalos para obviamente para intimar con ellos ok mira ya la perversión y ya el desorden otra vez el caos el desorden de la línea que el altísimo había trazado ok luego dice esto está ah bueno y este pasaje me llamó mucho la atención Isaías 3 9 ojo acá la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí amontonaron mal para sí entonces aquí ah bueno y quiénes eran los habitantes de Sodoma y Gomorra descendientes de Canán obviamente descendientes de Can o sea ya ya el asunto venía torcidito ya ya venía ya venía mal la cosa ya 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 desde tiempos de Noé veíamos que la cosa venía fuera del orden de Dios ahora lo que me llamó perdón lo que me llamó la atención con ese pasaje de Isaías era que al día de hoy el grupo este de diversidad de género el grupo este de la gente homosexual lesbiana tú los ves saliendo en los ¿cómo se llama? en los desfiles ellos salen en esos desfiles anunciando su estilo de vida diciendo a la gente no importa diciendo a la gente somos así Dios nos ama de esta manera yo he visto postulaciones post así en el en Facebook y en redes sociales donde donde ellos mismos dicen es que Dios Dios los ama así sí Dios los ama pero no ama el estilo de vida pero buscan como una manera de justificar esto de que tú pecas de una manera diferente yo peco de esta manera déjame déjame vivir así esa no es la actitud correcta esa no es la actitud y hay pastores casando pastores cristianos casando personas del mismo sexo porque están aprobando todas esas cosas de nuevo llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno ¿dónde está la base bíblica? así es entonces todos nosotros tenemos cosas a las que nos tenemos que sobreponer pero cuando uno se torna orgulloso de esa debilidad de de algo que es un pecado ese es el problema estar orgulloso de ellos y ellos hicieron como toda una propaganda y toda una plataforma alrededor de eso mismo que es el orgullo de tener esa debilidad y yo lo que quería compartir Harold es que no solo este pecado o lo que lo que sea que haya pasado con Ham el hijo de Noé pero esto no está solo en Sodoma no está solo ahora pero todo va de regreso a lo que serían las pasiones sexuales o las pasiones del cuerpo darse a esas pasiones y el primer hombre y la primera mujer cuando ellos comieron de la fruta no es esa una pasión del cuerpo entonces eso mismo nuestra debilidad con la que nosotros tenemos que lidiar y sobreponernos no es algo para estar orgullosos es algo que tenemos que luchar para poder sobreponernos como digo y quería traer primera de Corintios 6 9 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de ya no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni avaros ni borrachos ni maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ¿qué significa esto? el reino el reino está ahorita mismo como dijo Yeshua el reino está a nuestro alcance pero si nosotros nos damos a las pasiones de las carnes ese reino es como que se esfuma delante de nosotros porque nosotros no podemos servir dos amos porque amaremos a uno y aborreceremos al otro entonces lo que es el espíritu Pablo dice está siempre en lucha contra la carne entonces no podemos quedarnos en la debilidad de la carne y al mismo tiempo querer heredar el reino de Dios ese es el mensaje de toda la Biblia y yo estoy convencido y esto es yo estoy por eso yo estoy convencido que los ateos quieren seguir ateos porque ellos saben que al reconocer a un dios pues no quieren no pueden seguir tras sus deseos carnales yo creo que por eso es que los ateos son ateos porque ellos saben que donde donde reconozcan que hay un dios no pueden seguir tras sus deseos carnales y es interesante porque si vemos la mayor la mayor cantidad de los de los protestantes o esta gente bullosa hablando sobre con el homosexualidad y todas estas cosas que esto está bien yo diría que el 95% de ellos son ateos entonces me parece muy interesante de que esa conexión y ahora la palabra la palabra para fornicarios y esto me trae de regreso a una de las cuatro cosas te acuerdas que la que Hilaim y Yerushalayim dijeron de estas cuatro cosas abstenerse y una una de las cosas era fornicación en hechos capítulo 15 ahora la palabra para fornicación forni viene de porni la F y la P son letras que una desciende de la otra y porneia es lo que es fornicar de esas es donde viene la palabra pornografía entonces no tiene solamente que ver con la sexualidad con la homosexualidad perdón tiene que ver también con la prostitución tiene que ver con la idolatría también o sea gente que adoraba ídolos y tiene que ver con dejar el estado de pureza sexual entonces no seamos tan rápidos en acusar solamente a los homosexuales porque yo sé que yo tuve una adicción a la pornografía y eso es porneia también porque es dejar el estado de pureza sexual y nosotros si queremos heredar el reino tenemos que dejar eso nuestra debilidad sexual para poder llegar al reino porque el espíritu y la carne están en enemistad yo le recomiendo a la gente cuando vean esa palabra lo que acabo de explicar es que vayan al hevético 18 ahí están todas las leyes digamos sexuales o las instrucciones sexuales y habla lo mismo no es solamente homosexualidad dice que no tenga sexo con animales no tome la esposa no sea adúltero no tome la esposa de su papá no tome a la hermana y a la hija y a su hija perdón a la mujer y a su hija a la mujer y a su hermana todo esto es es fornicación todas esas cosas son fornicaciones entonces yo le recomiendo a la gente para que si quieran estar claros de que es lo que la biblia está diciendo cuando habla de fornicación es vayan a levítico 18 y ahí está todas las instrucciones dadas no como dicen en la iglesia que no se pueden coger de manos antes de casarse porque eso eso es genial si no quieren tomarse las manos antes de casarse está bien genial muy bueno que santos son ustedes pero no es de que porque eso significa fornicación como dicen en la iglesia no vayamos a la escritura donde está escrito pero ahora otra otra cosa que se fomenta que es pornea promiscuidad cuando una persona al menos como yo crecí que un un adolescente tiene que ir y acostarse con una chica solo para experimentar la sexualidad y luego va y se acuesta con otra y está eso así de esa manera eso es pornea también porque uno desciende del estado de pureza sexual y por qué tenemos que mantenernos en un estado de pureza sexual Pablo lo explica en primera de Corintios seis dice que es el que se une al señor un espíritu es con él huid de pornea cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el que comete pornea peca contra su propio cuerpo o y esta parte me encanta o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del ruaj hakodesh el cual está en vosotros el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Jehová en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Jehová entonces si nosotros queremos tener comunión con su espíritu la única manera es mantenerse en estado de pureza sexual y tanto va el énfasis del padre en esto que imagínense que incluso una relación lícita como es con la mujer le pidió al pueblo de Israel no te acerques a tu mujer por tres días antes de que yo descienda a encontrarme con ustedes que ni siquiera entren en eso porque dice que en la Torah o sea estas son cosas que no se habla en la comunidad mesiánica pero la pérdida de semen es algo que nos pone en un estado de impureza ritual que uno tiene que bañarse tiene que ir y entrar a la mikve no puede tener una emisión y luego ir al templo por ejemplo entonces tanto es el punto del énfasis de la pureza sexual y la importancia en la Biblia que bueno como de verdad que se prende muchísimo hermanos con ustedes y por ahí Yeshua también levantó la barra como decimos aquí en Costa Rica hablando incluso del pensamiento Yeshua decía que en la Torah encontrábamos el tema del adulterio con otra mujer pero pero incluso este aquel que mirase otra como es a otra a una mujer que no era su esposa con malos ojos ¿verdad? decíándola en su corazón ya 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 también había cruzado la línea ya había transgredido exacto yo siento tanto tanta ira de haber crecido en una sociedad en Buenos Aires en donde se glorifica mostrar mujeres semidesnudas en la televisión y crecer viendo ese tipo de cosas ese es un ataque a nuestra pureza entonces huya huya de todo eso ni en los comerciales ni revistas ni nada uno tiene que mantenerse a un lado de esas cosas definitivamente la agenda en ese caso a nivel mundial es este viene con todo viene con mucha fuerza porque por todo lado estamos bombardeados con la publicidad como tú lo dices con los anuncios la figura la imagen de la mujer la han tomado y la han querido pervertir a los ojos del hombre mostrando este de ahí a muchachas con 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 poca vestimenta de una manera muy sensual y entonces de ahí el hombre en su naturaleza cae y se va y entonces este peca en ese aspecto y entonces perdemos esa pureza que tú venías conversando tú venías mencionando esa pureza espiritual y nos desconectamos del padre y entonces empieza eso se presta para muchas otras cosas más tal vez en el futuro hagamos un programa solo para eso porque ahora estábamos hablando de la homosexualidad pero el punto de conexión está en las pasiones carnales tal como el primer hombre y la mujer como los que pierden la pureza sexual y como los que cometen actos de homosexualidad es lo mismo la pasión carnal así es así es bueno que interesante de verdad que sí luego bueno ya tocamos el tema de la posición del cristianismo moderno con respecto a la ideología de género pueden ser los miembros de la congregación homosexuales ¿verdad? luego también tocamos el tema de o más bien pueden haber sacerdotes ministros pastores gays ¿verdad? o sea cosas que no caben ¿verdad? ya dijimos que podían asistir a la congregación buscando esa restauración buscando ese arrepentimiento con el padre pero ya cruzar esa línea de poner a personas en posiciones de liderazgo defendiendo más bien la posición de ellos no 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 sea en cuanto yo respaldo en la palabra por eso es tan importante que la gente entienda que la que la Torah no ha sido abolida que por eso es que tenemos las instrucciones de Dios si no tenemos el libro de instrucciones pues entonces todo el mundo hace lo que le parece bien en sus propios ojos y la cultura hoy en día en sus propios ojos pues hay que hay que respetar a todo el mundo hay que entender a todo el mundo que hay que dejarlos hacer lo que quieran de nuevo llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno cuando no hay instrucciones hay reglas establecidas y si nos salimos de esos parámetros de esas instrucciones pues entonces creamos el caos que está ocurriendo hoy en día claro por eso me parece tan interesante Levíticos 18 porque en Levíticos 18 al principio no me parece que es como en el cuarto versículo cuarto quinto versículo que dice la palabra dice que sigan mis mandamientos y vivirán por ellos que está haciendo básicamente referencia de Deuteronomio 27 26 donde están dando las bendiciones y maldiciones y en las maldiciones dicen maldito el que no está el que no guarda la Torah básicamente es lo que está diciendo maldito el que no guarda la Torah y porque el que guarda la Torah vivirá por ella o sea tendrá vida tendrá vida tendrá vida porque guarda los mandamientos que es lo mismo que está haciendo que habla en Gálatas 3.10 donde desafortunadamente la iglesia cristiana tuerce ese versículo para decir que la Torah está abolida mire si ve en Gálatas 3.10 dice que el que guarda la ley está bajo maldición no lo que Gálatas 3.10 está haciendo está citando directamente a Deuteronomio 27 26 donde dice los que guardan la Torah vivirán porque trae vida porque son las instrucciones de Dios y son los parámetros de Dios y la gente tiene que entender que eso no es una vida espiritual o en el futuro en mil años cuando resucitemos es algo tangible como si ya te dice esto es lo que tú debes comer esto no lo comas porque quiere que no te mueras de cáncer entonces te está dando vida de esa manera y lo mismo pasa con todos los demás mandamientos a veces parece como si fuese un poco agresivo como que te dice te voy a matar si haces eso pero es por tu bien créeme que es por tu bien es como vaya y no pare en el semáforo rojo bueno si usted no para en el semáforo rojo lo más seguro se va a morir porque lo va a coger un carro y lo va a levantar y las instrucciones están ahí para algo y es lo mismo con la Torah no son para como dijo Esby no es algo espiritual y tiene su fase espiritual también pero no es una cosa que hay solo para el mundo venidero no es para hoy en día es un consejo para la vida las instrucciones traen bendición las instrucciones traen bendición y si no las guardas pues traen maldición si te llevas el semáforo en rojo trae maldición así es así es y como decía Esby en el transcurso del programa y tú también Álvaro el día de hoy fue que tocamos el tema de la diversidad de género enfocándonos con el asunto de la homosexualidad el lesbianismo el asunto de transexual y todo esto no señalando sino simplemente expandiendo un poquito más con respecto a ese tema pero entender que así como cualquier otro pecado Esby leyó un pasaje ahorita fue en Corintios que le dice que ninguno de estos pecados van a ser parte del del reino de los cielos entre esos está el tema del homosexualismo pero hay cualquier cantidad de pecados que obviamente tenemos que volver nuestro camino hacia el Padre ¿verdad? No es que estamos seleccionando aquí a ver a quién señalamos y nos ponemos por jueces no, no se trata de eso simplemente que el día de hoy decidimos tocar este tema para desarrollarlo un poco más pero hasta de la glotonería se habla creo Yeshua habla de la glotonería como como un pecado al que hay que tenerle cuidado y hay que ponerle atención también ¿verdad? Entonces pasión de la carne otra vez pasión de la carne exactamente dicen el clavo otra cosa que quería decir es que nuestras opiniones no necesariamente representan la opinión de Michael Rood o aquellas de el ministerio de Rood Awakening y a veces nosotros no estamos de acuerdo entre nosotros mismos pero nos amamos los unos a los otros y a cada uno que nos está escuchando y que nos apoya y siempre recibimos sus opiniones de muy buena gana y en tanto que sean respetuosas amén así es así es hermanos y bueno hermanos se nos está acabando el tiempo ya estamos concluyendo este programa esperamos que haya sido de de muchísima bendición para ustedes hermano álvaro que gran gusto tenerte de vuelta aquí en este espacio nos hayas podido acompañar siempre aprendemos muchísimo de tu sabiduría tus aportes muchas gracias hermano álvaro por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes muchachos de igual manera muchas gracias para hermano también toda esta relación que el padre trae a tu vida tus experiencias personales nos hacen crecer muchísimo y bueno de verdad que disfrutamos muchísimo tu compañía en el programa hermanos muchas gracias gracias a ustedes sí igualmente y a todos ustedes hermanos que nos escuchan muchísimas gracias les motivamos a que nos den su retroalimentación para para pues porque nosotros también nos gusta muchísimo leer sus comentarios sus aportes preguntas observaciones tanto en la en la página de youtube como en la página de facebook así que hermanos damos por concluido este programa el día de hoy los dejamos con las palabras de yeshua nuestro mesías en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros muchas gracias shalom shalom hasta la próxima shalom shalom shalom